El caso que voy a relatar a continuación tuvo lugar en Florida, Vicente López, a principios de los años 2000. El testigo fue a reposar su cuerpo luego de cenar. Recuerda estar recostado llamando a la vigilia y sentirse observado. Una constante en los casos de visitantes de dormitorios. Inmediatamente voltea su cabeza y no ve a nadie. Él estaba solo en su cuarto, pero no en la casa. En otros dormitorios unidos por un corredor se encontraban su mamá, su hermana y su cuñado. Con la visita de un amigo del cuñado que hacía varios días que se estaba quedando a dormir. Al reiterarse esa sensación de estar siendo observado, gira su vista nuevamente, en dirección a la puerta de salida del cuarto que estaba a menos de dos metros. Y la imagen surreal lo deja perplejo. Delante de él, frío e inerte, una figura bajita cabezona de color gris, de ojos negros grandes y ovalados. Lo estaba observando con atención, sin emitir sonido alguno. No hacía ninguna gestualidad ni se movía. Este ser solo estaba ahí y lo miraba con frialdad. El espanto del testigo es inminente. La vista que tiene delante de sus ojos no le permite reaccionar. Lo único que puede alcanzar a hacer es voltearse con la sábana para volverse a tapar y cerrar los ojos. Apretar los labios hasta que esa aparición desaparezca o algo así. Luego de un rato largo, al no escuchar ruidos y no sentirse amenazado, vuelve a salir de abajo de las sábanas, mirando con horror la puerta de entrada, que estaba cerrada. No había rastros de lentidad de baja estatura, ni de color gris pálido. No había nadie más que el miedo y el mismo testigo aterrado. Como puede, se incorpora de la cama y sale corriendo por el corredor que unía los dormitorios continuos. Por el lado opuesto del pasillo venía corriendo su cuñado, también aterrado y preocupado. Juntos comienzan a increparse el uno al otro y se dan cuenta que tuvieron la misma experiencia que los marcaría para toda la vida. Fueron testigos de un visitante de dormitorio. Las observaciones son que nadie sabe cómo entró esa cosa a la casa y menos cómo entró al cuarto cuando la puerta estaba cerrada. Nadie sabe cómo salió esa entidad del cuarto sin abrir la puerta ni hacer el más mínimo ruido. El testigo asegura que jamás se va a olvidar de cómo esa cosa respiraba. ¿Recuerda el movimiento del diafragma? Al parecer esa cosa estaba viva. La casa del testigo siempre fue un hogar lleno de energías diversas, de fenómenos lumínicos en el parque, entidades elementales y sombras. No es casualidad ver ovnis en juegos de invocación, adoración a avatares hindúes, religión de la madre y sucesos inexplicables en sesiones de terapia de reencarnación e hipnoterapia. Algo curioso. La opinión del testigo es que esa entidad usa un portal para traspasar dimensiones, en el caso de que sea un ser interdimensional. El testigo está seguro que esa entidad estaba siguiendo al amigo del cuñado. No hay un desarrollo de esa explicación, o al menos no la recuerdo. Solo recuerdo la afirmación de este testigo. Galicia Galicia